Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar Porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad De saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual No resisto a esta rutina, de esta mierda de vida Necesito saber que algo va a explotar, algo va a explotar Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Controladores por todos lados, defendiendo sin norma social De esta falsa democracia, esta falsa democracia Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando Machacados por el trabajo Reducidos por el Estado Controladores por todos lados, defendiendo sin norma social Esta falsa democracia, esta falsa democracia Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar Porque me hago en esta realidad, porque me hago via la necesidad De saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual Los racistas aglomeran esta mierda de vida Los racistas saben que algo va a explotar Algo va a explotar Algo va a explotar Algo va a explotar Y alorowan Gracias.